Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Ovi. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes todos mis árboles frutales que tengo acá en mi huerto en casa. En este momento todos están en dormencia y esa es la razón por la cual se los quiero mostrar. La razón es de que ahorita como están en dormencia todos están pues no tienen hojas, unos se ven secos, deshidratados y dentro de 8 meses voy a venir y les voy a hacer otro video para mostrar la comparación de ahorita y más adelante. Espero que les guste el video. Quería comenzar con este arbolito de limón que tengo acá. Este lo transplantamos hace un par de meses atrás, pues ahí va, se está desarrollando muy bien. Este arbolito antes lo teníamos en macetas pero no se estaba desarrollando, estaba pidiendo suelo directo y eso fue lo que le hicimos, le dimos suelo directo y así es como se está yendo. Me puedo dar cuenta que aparte que está, pues los árboles de limón no entran en dormencia, solo dejan de crecer y miren aquí hay unas hojas que están secas, quiere decir que les hace falta un poquito de agua. Pero así es como se ve este arbolito de limón. Hace días tenía unas flores acá pero como han estado cayendo heladas veo que se le cayeron. Así aquí las tiene, miren, las flores se convirtieron en limoncitos y acá nos podemos dar cuenta que también ya tiene otro limón. Pasándonos a la par del arbolito de limón tenemos este árbol de naranja que lleva alrededor de tres meses, tres años conmigo y todavía no ha sacado frutos y estamos echándole abono para que saquen frutos pero todavía no le llega la hora, según dicen que son siete años para que ya comiencen a sacar frutos, pues vamos a esperar. Este año lo que yo quiero es que crezca demasiado, que se haga un gran árbol que es lo que queremos y aquí a la par tengo como cinco arbolitos de sauco. En todo el huerto tengo arbolitos de sauco, la razón es porque me gustan las moritas que sacan y también pues son fijadores de nitrógeno. A este lugar tenemos un arbolito de nectarina. Este había sacado flores también pero cayeron unas heladas muy fuertes y botó las flores. Solo nos dejaron los recuerdos de las flores, miren. Pues igual este árbol lo trasplantamos el año pasado, que acá en este huerto llevamos un año y así es como se va desarrollando poco a poco, pero ahí va. De este lado de acá enfrente tengo un arbolito de durazno también, ese lo crecí desde semilla y a la par tengo un arbolito de sauco que ya viene con sus flores. Vamos a ver qué pasa. Y de este lado tenemos el arbolito de mora. Este arbolito de mora también, este ya está en dormencia, nos dio demasiadas moras, también ya lo propagamos y miren, así es como se ve un arbolito de mora en dormencia. La verdad yo no sabía que este arbolito iba a botar las hojas hasta este año que me dio la gran sorpresa, pues no pasa nada, miren, así es como se ve este arbolito de mora. Ese da unas moras excelentes y son unas moras que no tienen semillas, entonces la única forma de propagarlo es por esquejes o por codo aéreo. Hace unos días atrás vine y le subí un video de cómo propagarlo y aquí a la par tengo un arbolito de higo. Nos podemos dar cuenta que también está en dormencia, miren, solo están los brotes que más adelante pues va a estar resaliendo de nuevo en un par de meses. Miren, acá tenemos otro arbolito de sauco, como les había mencionado, tengo mucho sauco acá en el huerto en casa. Aquí a la par tengo otro arbolito de sauco, perdón, este es un arbolito de higo. Si se dan cuenta ya tienen las yemas acá, que hay una, que hay otra, que hay otra y otra. Quiere decir que ya muy pronto va a salir de dormencia y va a comenzar a sacar las hojas y luego va a comenzar a sacar los frutos. Si sabían que los higos son hojas invertidas, pues si no lo sabían ahora ya lo son. Quieren decir que en lugar de abrirse la hoja para afuera, se abre para adentro, así es como forma el fruto. Pasémonos a otro arbolito que tengo de este lado. Este es un arbolito de durazno tempranero. También está en dormencia. Este está alto, este año lo vamos a dejar que crezca y luego vamos a venir, lo vamos a podar, pero no queremos que crezca demasiado, queremos que se quede pequeñito para que podamos alcanzar los frutos cuando ya esté comenzando a sacar esos frutos. Hace unos días atrás este lo podamos, porque estaba muy loco, solo le dejamos esta rama acá porque queremos hacer una especie de, algo así, como tengo mis dedos, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo, pero así es como se ve ese arbolito de durazno tempranero. Acá tengo otro arbolito de higo, solo que este se me quebró de acá, igual está en dormencia. Más adelante vamos a ver cómo va cambiando estos árboles. Y acá tengo un árbol de mandarina. Y así es como le está yendo. Este sí se está desarrollando bien, pues no hemos tenido problemas con este arbolito. Ahí va creciendo, creciendo. Tal vez lo que voy a hacer es venir y darle un poquito de aire, porque lo veo que tiene muchas hojas, muchas ramas. Pues voy a estar decidiendo a ver qué hago con él más adelante, pero de que se queda, se queda. Son unas mandarinas así muy deliciosas. Y como están cayendo heladas, ahorita miren cómo me están dejando este arbolito de aguacate, pero ahí va, tiene que ser fuerte porque este va a ser su lugar definitivo y tiene que comenzar a soportar las heladas. La ventaja es cuando caen las heladas, pues se va a morir un poquito, pero luego va a volver a salir y cada año que esté sembrado, pues se va a ir volviendo fuerte, fuerte y fuerte. Pero ahí va este arbolito. Este es de arbolito de aguacate jaz, es sonijerto. La mayoría que tengo acá en el huerto en casa sonijertos. Aquí enseguida tengo un arbolito de ciruela roja. Este también nos podemos dar cuenta que ya está comenzando a salir de dormencia. Hace días tuve que venir y quitarle unos brotes que estaba sacando debajo de donde está el patrón. Y eso es lo que no queremos, queremos que los brotes salgan donde está el injerto. Y acá tengo un arbolito de limón mandarina. Este lo crecimos desde semilla y este sí está dando buenos frutos. Vean amigos, tan pequeñitos ahorita, pero está dando buenos, buenos, buenos frutos. De hecho ya les tengo que quitar estos que ya se pusieron amarillos. Miren. Saca un buen jugo y sí tiene semilla como es limón mandarina criollo, pero ahí está este arbolito. Poquito de sequía y poquito de frío, que es lo que le está pasando, pero más adelante cuando comience el invierno este va a crecer más. Acá tengo un arbolito de... Este es de limón persa, pero miren amigos, se me está secando. Me imagino que son por las heladas, pero yo sé que va a volver a rebrotar. Yo tengo fe en mis arbolitos y así es como se mira. Acá le puse este círculo para que no tope con él todo el tiempo. Nos pasamos de este lado. Acá tengo un arbolito. Este es de naranja que lo crecimos desde semilla y lo sembramos acá. Y así es como le está yendo. Poco a poco se va desarrollando, se va desarrollando y ahí va. Aquí enseguida tengo un arbolito de ciruela amarilla. Ese ya está comenzando a florear. Este ya salió de dormencia. Miren, así están sus florecitas de bellas. Ha sacado muchas flores, pero por las heladas pues las ha botado y así es como se ve. Vean. Y enseguida tenemos un arbolito de níspero. Este sí lo tengo en maceta. Más adelante lo voy a estar trasplantando en este lugar donde está. Solo lo tengo acá para que se desarrolle bien. Acá tengo otro arbolito de turazno. Apenas está comenzando a desarrollarse. Otro arbolito de sauco. Y al final tengo un ciprés. Y tengo otro arbolito de aguacate, pero lo tengo en maceta. Y acá tengo un arbolito de manzana. Este también es un injerto. Es una variedad que se llama ana. Y así es como se va desarrollando. Este ya floreó, solo de que se le cayeron las flores. Pero por el momento solo quiero que se desarrolle bien. Y es lo que está haciendo. Se está desarrollando. Está creciendo muy bien. Enseguida tengo otro arbolito de... Este es de melocotón, perdón. Y este también ya lo podamos. También ya lo propagamos. Ahí les tengo el video. Más adelante se los voy a estar subiendo. Y miren cómo se ve. Este sí ya lo podamos. Y esto era lo que yo quería hacer de los arbolitos. Que solo sacara tres ramas. Una, dos y tres. Y podarlo del lado de abajo. Pero así como estos que tiene acá. Miren. Estas son las ramas de los frutos. Nos podemos dar cuenta. Una que dejé el lado de abajo. Que ya comenzó a florear. Ahí nos podemos dar cuenta que viene otra flor. Y así es como se ve este arbolito de melocotón. Está grande también. Más adelante, como les digo. Yo los voy a estar podando. Para que tengan el alcance de mi mano. Y también por eso es de que los tengo todos juntos. Porque los voy a ir podando. Estamos remodelando el huerto. Por eso es de que hay muchos botes por acá. Y enseguida tengo otro arbolito de manzana. Este es de manzanita. Miren amigos. También se va desarrollando. Pues hay unas hojas que las tiene un poquito enfermas. No pasa nada. Solo se las quitamos. Pero miren. Ya tienen los nuevos brotes acá. Esperando que este año florezca por primera vez. Este si nunca ha florecido. Y así es como se ve. Y de este lado tengo otro arbolito de ciruela roja. Este sacó demasiadas flores. Pero demasiadas flores amigos. Pero caemos a lo mismo. Que cayeron las heladas. Y se le cayeron las flores. Pero igual no pasa nada. Porque pienso que eran flores de ensayo. Lo que me gusta es que las hojas son rojas. Miren. Miren como se ve. De hermosas también. Casi todo es rojo de este arbolito. Y acá dentro de mi casa es donde tengo unos árboles frutales. Ahorita estamos con mucho frío. Y no podría tenerlos afuera. Este es un arbolito de anona. Acá enseguida tengo un arbolito de papaya. Estos están en macetas. Para que los pueda siempre estar moviendo. Y acá tengo un arbolito de melocotón. Que también había propagado. Uno de los que les había mencionado. Se le cayeron las hojas. Es normal. Esto no es un arbolito. Pero es una mata de piña. Ahí va. Poco a poco. Y acá tengo otro de anona. Tengo esquejes de. Este es de melocotón. Y también unos ya pegaron. Solo que le cayó la arañuela roja. Y este era de mango. Pero la arañuela roja les cayó. Y bueno. Pasa nada. Vamos a ver que tal le va más adelante. Y este que está acá. No los tomates. Pero este que está acá. Miren. Estas ramas que ustedes ven acá. También es de anona. Solo que. Entró en dormencia. Botó todas las hojas. Ya muy pronto voy a estar quitando la mata de. Tomate. Y eso no me va a quedar con el arbolito. Ahorita no he querido hacer nada. Porque. Está produciendo esos tomates deliciosos. Pues ahí lo tienen amigos. Estos son todos los árboles frutales que tengo acá en mi huerto en casa. Son durazno, melocotón, de moras, de limón, de mandarina, de naranja, de aguacate, de níspero, de anona, de papaya, de higos y muchos más. Pues como les había mencionado al inicio del video. Yo solo se los quería mostrar en este momento. Ya más adelante dentro de 6 a 8 meses voy a regresar y les voy a hacer un segundo video. Para que se den cuenta cuánto han desarrollado. Y si están produciendo o no produciendo frutos. O si ya rompieron por lo menos sacaron sus primeras flores. Esto es todo amigos por este video. Cuídense. Dios los bendiga. Y si les gustó este video denle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Siempre subimos cosas y videos interesantes sobre el huerto en casa. Cuídense. Dios los bendiga. Adiós. Adiós.